Panamá llamó a nueve mundialistas de Rusia 2018 entre los 18 jugadores, 15 internacionales que enfrentarán a Brasil el próximo 23 de marzo en Portugal bajo la dirección del estratega Julio Deli Valdés, anunció este lunes la Federación Panameña de Fútbol. Los federados destacaron que entre los elegidos por Deli Valdés, ex técnico de las divisiones inferiores del Málaga español, está por primera vez el defensor del Fútbol Club Dak 1904 de Slovakia, César Blackman, que ya ha lucido la camiseta panameña en las selecciones sub-17, sub-20 y sub-21. Agrega que nueve de los mundialistas de Rusia 2018 fueron llamados por el técnico panameño, entre ellos Michael Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Fidel Escobar, Eric Davis, Aníbal Godoy, Armando Cooper, José Luis Rodríguez y Gabriel Torres, todos en el fútbol internacional. Del grupo de jugadores del fútbol local, que entrena para estos días de carnaval, bajo las órdenes de Deli Valdés, el portero Orlando Mosquera y el defensor Giancarlo Vargas son los únicos elegidos para el compromiso internacional ante los brasileños en el estadio Doctragao de Oporto, Portugal, al mediodía del sábado 23 próximo.